Por enésima ocasión el Partido Verde emplazó al alcalde Raúl Morón a retirarse de cargo y a dejar de hacer uso de los recursos públicos en su actividad de Morena, donde hace casi un mes fue nombrado coordinador estatal de la Cuarta T en Michoacán, remarcó el dirigente y diputado local Ernesto Núñez. Acompañado por el precandidato Juan Antonio Mañanes de Alamora, el líder partidista manifestó que Raúl Morón no respeta la ley, pues es claro que no puede andar haciendo actividad políticas y desatender la agenda de Morelia. El instituto político en el cual milita el alcalde públicamente lo postuló como precandidato le invité a separarse del cargo, primero porque los morelianos queremos un presidente municipal de tiempo completo, dada la gran problemática que existe no solo en Morelia, sino en el mundo completo que tiene que ver en estar minuto a minuto a las decisiones que deban de tomarse con el tema de salud y con el tema de seguridad. hemos advertido el grave problema sanitario que tenemos en Morelia, en el Estado, en el país, pero también hemos advertido y ustedes han dado cuenta de los temas de seguridad que las estadísticas han reflejado un aumento. por lo tanto, le invité respetuosamente, sin otro ánimo más que el que se sujete a la ley, porque considero que no es válido poder señalar que va a renunciarse a una parte del salario, ese ya es problema de quien lo quiera hacer, cuando lo que se está ejerciendo es la figura pública, y en esa medida, pues no tenemos un piso parejo.